Hola amigos, ¿cómo están? Aquí saludándolos de rápido. Estaba editando un video y comenzaron a hacerme algunas preguntas que me llevaron a hacer este video. Así es que vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en este examen de selección o existirá la segunda vuelta de examen de selección en este año. ¿Tú qué opinas? ¡Comenzamos! Hola amigos, eso ya lo dije, ¿verdad? Bueno, hola otra vez. Si tú estás viendo este video seguramente es porque te ha estado pasando por la mente eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el examen de selección? Habrá una segunda vuelta del examen de la UNAM y no solo con la UNAM sino con el IPN, la UAM, entre otras universidades que estamos justo en el momento donde pues ellos se encargan de seleccionar a sus alumnos. Entonces vamos a tocar un poquito este tema y quiero decirles que esto no es algo oficial y pues me voy a enfocar un poquito al examen de la UNAM porque en el examen del IPN yo veo un poquito más sencilla su situación ya que por lo que ustedes me han comentado en el IPN los ciclos escolares se inician en agosto y en enero entonces aparentemente la tienen un poquito más sencilla de canalizar a sus alumnos o los seleccionados pues en diferentes ciclos escolares. Y en cuanto a la UAM pues igual no lo veo tan difícil porque también por lo que ustedes me han contado en la UAM es por cuatrimestre entonces yo creo que es un poquito más sencillo de igual manera y en cuanto a la UAM pues la mayoría si no es que todas las carreras pues los ciclos escolares sí inician en agosto. Entonces este quiero decirles nuevamente que esto no es algo oficial pero yo tengo cuatro panoramas diferentes que podrían llegar a presentarse así es que pues vamos a ver cuál de esos va a ser en un futuro y ahí les va mi primer panorama que puedo llegar a imaginar qué suceda con el examen de selección de la UAM 2020. El primer panorama que yo puedo imaginar es que sea el proceso de selección se aplace hasta el mes de junio, julio tal vez hasta agosto y eso pues ¿por qué lo deduzco? Pues por sentido común. Aparentemente nos están diciendo que el regreso a clases es el 30 de abril pero pues viendo los precedentes de otros países sinceramente yo creo que esta crisis sanitaria va para larga. Estados Unidos que es un país de primer mundo que tiene economía, que tiene médicos, que tiene muchas cosas se las están viendo muy difícil y ellos aparentemente su regreso a clases es en agosto hasta donde yo sé. Entonces en México pues vamos a sumarle que somos un país de tercer mundo vamos a sumarle que en este país hay muchísima obesidad hay muchísima gente enferma con diabetes y además somos un país pues que no hemos hecho conciencia de lo que está pasando y seguimos exponiéndonos a salir a la calle y pues también aquí no han habido como esas medidas drásticas como en otros países de que sea una cuarentena obligatoria ¿no? entonces aún tenemos algo así como ese libre albedrío de que si queremos salir a la calle pues podemos hacerlo entonces sumándole todo esto yo no creo que para el mes de abril regresemos a clases entonces si llegara a haber un examen de selección de segunda vuelta yo creo que sería hasta el mes de agosto esa sería la primera cosa que me viene a la mente. El segundo panorama que podría llegar a pasar es que sí haya una segunda convocatoria o un segundo examen pero podría llegar a ser que sea un examen gratuito y en línea como lo están haciendo otras universidades de México que están abriendo sus convocatorias de manera gratuita y el examen se va a aplicar de manera digital desde nuestros hogares pero este panorama yo lo veo un poquito difícil para la UNAM ¿por qué? porque en primer lugar lo podemos ver con los resultados o a la hora de querer hacer el registro la página muchísimas veces está saturadísima entonces yo no creo que aún la UNAM tenga la capacidad para aplicar el examen a tantísima gente y sobre todo si llegara a ser gratuito el examen yo creo que sería algo difícil y tampoco creo que nos llegaran a cobrar este segundo examen porque no creo que la UNAM nos expondría a salir a pagar si así en una convocatoria normal es bien difícil ir a pagar de tantísima gente que va a hacer ese tipo de pago entonces esa es una la otra tampoco creo que nos llegaran a cobrar porque el pago regularmente es en caja directa no es en practicaja como en otros exámenes por ejemplo el IPN si alcanzó a sacar su convocatoria entonces muchos alcanzaron a hacer su registro y ellos van a estar pagando por la practicaja entonces ellos todavía alcanzaron como a hacer ese proceso de la selección o más bien de la convocatoria entonces esa es la segunda opción que podría llegar a tomar la UNAM que sea un examen gratuito y en línea aunque este panorama yo lo veo muy difícil pero podría pasar, ¿por qué no? el tercer panorama que podría pasar es que vamos a imaginar vamos a ver qué carrera pues vamos a poner nuevamente medicina vamos a imaginar que en CEU se ofertan 200 lugares y en este examen ya se dieron 150 lugares por lo que quedan 50 lugares pendientes vamos a imaginar que esos 50 lugares pendientes pues los vuelven a dar ya con este examen que aplicamos a los que tuvieron como mayores aciertos es decir, si a ti te faltó un acierto posiblemente seas candidato para que seas seleccionado y de esa manera pues la UNAM se ahorraría todo este proceso de selección dar esos lugares a aquellos que siguen ahora sí que en la pirámide de aciertos entonces esa podría ser otra opción que llegara a pasar y estaría chido para muchos que se quedaron a uno, a dos, a tres aciertos de esa carrera y el cuarto panorama es que yo creo que va a ser el más seguro en caso de que las cosas se pongan muy feas en nuestro amado país México es que los lugares que faltan sean repartidos entre los alumnos del paseo reglamentario es decir, si quedaban 50 lugares pendientes de medicina en CEU esos 50 lugares pendientes puede que sean repartidos entre los alumnos del CCH o de las preparatorias oficiales de la UNAM entonces pues de igual manera para aquellos que estudian en CCH o en prepas y sienten que su promedio no les alcance para esa carrera de alta demanda que tal vez desean posiblemente este año sea su oportunidad es decir, si una carrera les pedía promedio de 9 tal vez este año les vaya a pedir 8.8 entonces pues esa podría ser otra opción que vaya a tomar la UNAM entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede vamos a estar al pendiente de lo que pase no solo en la UNAM sino en todo México porque este 2020 sí que nos ha sorprendido a todos y un quinto panorama que no estaba previsto pues es ese que suceda un milagro en todo el mundo y todo esto acabe y ninguno de mis cuatro panoramas sean realidad y todo vuelva a ser como antes así es que estemos orando si tú no crees en nada es momento de creer es momento de pues voltear al cielo y pedir un milagro a Dios entonces cuídate mucho recuerda sueños, sueños grandes muy muy grandes no pierdas la fe en estos tiempos difíciles porque al que cree todo le es posible nos vemos en el próximo video bye a tu voluntad 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 a tu voluntad